La plaza del histórico barrio del Carmen en Morelia huele a flores de muerto, pan horneado para ofrendas a los fieles difuntos. Los altares se han instalado en este sitio rodeado de leyendas y tradiciones. Las ofrendas exhiben los manjares que más gustaban en la vida a los que ya partieron. Los alumnos del CONALEP Michoacán montaron estas muestras de altares de muertos. Alumnos del CONALEP Campus Uruapan, vestidos con trajes típicos, se dijeron emocionados por participar en celebraciones de Día de Muertos. El jurado evaluó las ofrendas según su apego a las tradiciones de las regiones Costa, Tierra Caliente, Sierra y la Custre de Michoacán. El plantel de Apatzingán obtuvo el lugar de honor. Uruapan y Zitaco eró la segunda y tercera posición en ese orden. Con información de Karen Rivera, informa Cuasar TV.